Chavales tengo un boquete bro jamás visto que es meter la cabeza por aquí Bro 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 A ver la nadir En estos casos a quien se llama la ambulancia Habría que cortar la valla igual Es que noto que me va a partir el frenio de la boca Pero la camiseta te está haciendo Muy buenas chavales ¿Qué tal estáis? Yo estoy visitando aquí pueblos de Almería Este pueblo se llama, no sé si Ragol o Ragol Y yo os puedo asegurar O podría apostarme casi mi vida en ello Que aquí nunca ha venido nadie de viaje A hacer parkour Esto es el paraíso del parkour Tenemos 3-4 macetas, lo que pasa Anda va El caso es que queremos venir a enfrentarnos Al Perdón Queremos venir a enfrentarnos a la pared infernal Tyson y yo la visitamos hace un año Más o menos y dijimos Hemos estado un año preparándonos mentalmente Para hacerla entera O un año dejando el tiempo a pasar Porque es tan duro el reto Como que no quiere decir Venga, vamos mañana Pues ese día ha llegado Está la pared infernal un poquito más para atrás Ya estamos en la entrada del pueblo Porque he visto aquí varios muros Lo que pasa es que no sé por qué No lo entiendo Este suelo está mojado O sea, mirad Es muy hardcore entonces Quiero calentar Pero bueno Tened en cuenta que todos los saltos Son con la suela empapada Así que empezamos a mover un poco el cuerpo Ya por la pared infernal Mirad mi colega El frío que tiene Hermana, pero ¿tú qué haces remangado Y con pantalón corto, bro? ¿Por qué? Y remangado Bro, voy así Pero llevo un gorrito de LR Tío, que me pone La orejita súper calentita Mira, yo he estado hoy rodeado de gorros Tío, podía haber cogido uno No he cogido nada Mira, te lo dejo 20 segundos, bro No, que luego va a ser Mira, mira Pruébalo, pruébalo Si yo sé que encima Me lo vas a dar calentico Y todo Me llaman las orejas Como se te calientan Pero me meto la mano En los bolsillos Porque sigo teniendo frío Hostia, a mí La oreja se me congela Te queda bien, ¿eh? Pero no te acostumbres ¡Eh! Que tengo un frío cabrón ¡No! ¡Machos libres! Repara mucho Así que Con cuidadito Que miedo que ha saltar Con el suelo mojado Uy, tengo el logo desplazado Ya estamos ¡Ya! Es que estamos en Almería Almería profunda, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué frío, bro! Estamos pa' irnos a Madrid, ¿sabes? Bro, a Finlandia nos vamos Sí Chavales, calentamiento Mira, venís todos Venís todos aquí Aquí, aquí, aquí A esta rotonda Va, va ¡Boquete! Espérate, es que hay un boquete Dentro de otro boquete ¡Uh! Otro boquete Otro boquete También conocido Popularmente como Alcantarilla Vale Chavales, aquí todo el mundo va Empecemos Es que te he emocionado Mi colega, ¿sabes? ¡Boquete! Mira, es a lo blanco, bro Todo el mundo a lo blanco Corre, corre Y ahora no se puede tocar el suelo Tenemos que apagar ¡No! ¡Mira la suela! Hay que tocar lo blanco Nuestro colega nos ha engaleado ¡Bueno, Dios! ¡Dios! ¡Eso es difícilísimo! Está guapísimo, ¿eh? Muy chungo, ¿eh? Pues lo voy a intentar hacer más guapo que el Quiño Es imposible, hermano Es que no lo va a hacer ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Bien, verdad! ¡Bien, verdad! ¡Bien, verdad! ¡Bien, verdad! ¡Uy! ¡Chacho, cómo se llega hasta allí! Arre, tú con la izquierda, claro Ahí, que estaba del revés No, he llegado mejor He llegado sin tocar eso ¡Oh! ¡Dios, chaval! ¡Hombre todo el dedo! ¡Hombre todo el dedo! Chaval, el siguiente ¡Venga, tú, sal de aquí! ¡Hombre todo el dedo! ¡Cuidado, eh! ¡Mala, Tyson! Dale tú ¡Bien! ¡Let's go! La última chill Ya está, ya está hecho ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Se va! ¡Aj! Espérate, si puede a lo blanco, a lo azul Mira, lo que pasa es que si en el azul fallas, te pinchas Si te pinchas, pierdes, bro O pinchas o te pinchan, bro Esto es ley de vida, ¿eh? Bro, feo, feo Oye, que bien lo ha hecho Lo ha hecho muy bien, bro Hostia Tyson lo ha hecho perfecto, hermano, hazme caso Yo bien corto, bro Toma, Tyson Mira, pinchos Quedaros ahí, ¿eh? No sé cómo no me he pinchado Pero te lo juro que no me he pinchado, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora qué, pues ahora viene Badim Pekas Espérate Vamos a hacer un ángulo aquí, en primer plano Está pinchado, está pinchado Que me he pinchado Que me he pinchado con que he tocado planta, pero no me he pinchado Mira, el que esté con el coche y va a cuatro gilipollas discutiendo en una maceta, ¿sabes? Que precio que se cae Es grande Uy, que bien hecha, muy bien Con la pizita Con la misma ¿Eh? Me ha hecho un ángulo ¡No! 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 En verdad te podrías llevar conmigo a la misma Me ha dado pena Sí En plan, es como que me enganché y he hecho Pobre fillo ¡Espalao! ¡No! 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 Peros para arriba es grande ¡Revalo que va para arriba! ¡Dios! ¡É grandeísimo! ¡Le puedo recuperar mi honor! ¡Se ha pasado! Se ha pasado Vale, toma, graba esto, hermano Y se repite, da igual Yo pierdo, pero lo repito Es verdad, chaval, estoy muy mojado, ¿eh? Eso me dijo ella Eso me dijo él Me encanta el Quiño cuando pilla Cuando pilla los chistes En medio de la más tarde, ¿sabes? He llegado, por ejemplo He llegado, por ejemplo Vale, eso Ha parecido raro, ¿eh? ¡Fuerte, Quiño, coño! ¡Holo! Vaya, perece mi colega, espérate Hermano, eso me ha perecido grande, ¿eh? Este cabrón, bro, se ha dado aquí Se ha dado aquí con la mano Y ha llegado, ¿eh? Dale El único que ha ganado, ¿eh? Vale, Quiñonero No, sí, calentamiento Ganados Quiñoneros Chavales, me ha hecho el Tyson Pero voy a hacer el mayor gato prefi de la historia Hay que coger mucha carrerilla, ¿no? Mucha carrerilla Y quien se pase, pierde A ver Dale, a topar, 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 corre, corre ¡Me he pasado! Tío, pero que es difícil, ¿eh? Es un gato prefi de un pie Nada, un pie y un talón Yo siento mucho a los habitantes de Ragol Que están viendo Dios, las cuas de LR han venido a mi pueblo A ver qué han hecho Y están viendo esto ¡Pínchala, pínchala! Ahí, ahí, esa es Mejor ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Pongo aire! ¡Eh! Casi Me ha dado a cabo de tanto sprint Joder, la verdad era difícil llegar, ¿eh? ¡Pero, bro, quiero a sprint! ¡Horre! ¡Horre! ¡Pero a qué pincha, lote! Voy a darle Tengo una, hermano, que tú eres experto en gato La cosa es coger cizá, bro ¡Pero, eso no! ¿Qué haces? ¡Pero, que yo estuve de llanto! ¡Así calientas tobillo, bro! ¡Pero! ¡Vamos! Primero que la pincha, hermano ¡Dios! ¡Pero no ha corrido! Yo pido perdón, de verdad A la gente Atleta de parkour O sea A todos los chavales Que entrenan fuerte Parkour Y saben cómo va la cosa No lo estamos haciendo de verdad A ver, esto es de coña Evidentemente ¿Eh o no, hermano? ¡Pero estamos tan lesionados! A ver También es que estamos andando corriendo El reto en sí No es fácil Pero, claro, sprintando no es fácil Pero si es que es un paso y medio, bro A ver Hay que hacerlo de parado y mucho, ¿eh? Cato al tronco ¡Vaya! ¡Ya! ¡Hostia, diste en el tronco, bro! Está chill Pero falta pinchar, bro Ya, pero hay que pinchar todo ¿Qué entrenamiento es este? Ah, chavales, otro reto Pero este es de velocidad, ¿vale? Hay que meterse por este boquete Por este triangulito Súper rápido A ver Vaya velocidad, compadre Yo creo que lo hago más rápido Pues yo creo que ni lo hago directamente Hostia, qué miedo Hay que meterse de golpe Qué va, no se puede, ¿eh? Hermano, no se puede meter así Es que no me caben los músculos Yo sigo preguntándome ¿Qué estamos haciendo? El día de hoy va a ser ¡Oh! Qué miedo hacer eso, bro, ¿eh? Pero si es que yo creo... Lo que ha hecho el Titan, bro Yo creo que ni puedo, ¿eh? Aunque sea por parte, bro Por parte, sí Oye, oye, oye La capucha ahí falla Hermano, lo que ha hecho el Titan, tío Yo tengo miserias dudas, ¿eh? Esto ha hecho pie, brazo, ¿no? Pie, brazo y cabeza Pero no sé cómo meter la cabeza, en verdad Vale, así, así, así Sigue pa'lante, sigue pa'lante ¡Oh! Pero, bro Yo... Está apretado, ¿eh, bro? Qué esforzado, tío Bro, métete, métete, quillo como sea A ver, que quillo se meta de normal Métete normal El paquete Bro, escúchame, espérate, espérate He visto un boquete único en la historia Chavales, tengo un boquete, bro Jamás visto Que es meter la cabeza por aquí Mira, bro, es menos de un palmo, ¿vale? Lo que pasa es que... Bro, 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 espérate El pompón se ha quedado, se ha quedado fuera Yo, bro, entra al límite, ¿eh? No, no entra, bro ¿No? Mira, me choca Hostia, que te hace tope, ¿no? Ya No, no, no entra, bro Espérate Bro, da mucha ansiedad Yo quiero probarlo, tío Dios, hermano Dios, bro, pero si tienes la cabeza más grande que el agujero Eso puede, es posible, bro Y girándola, bro, gíralo un poco Pero si hay que circular, ¿qué más da? Ah Dios, Tabiki, pero parto, cabrón Taizen, Taizen Pero el Taizen le entra, yo creo Este es de miedo Oye, Taizen sí entra, ¿no? O la nariz Es que no veo No, 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 mira la cabeza Bueno Hostia, bro Abajo, la frente bien Ah, le falta la nariz, bro Es que ha metido solamente la coronilla Oye, falto yo, socio, a ver qué pasa A ver Ah, ya está, mira, mira la nariz, bro Mira la nariz Mira, me doy en el hueso ya Au, au, au No puedo, ¿eh? No se puede, bro Tío, es que yo creo que se puede Pero tiene que haber alguna técnica Tu cabeza es más grande, hermano Mira, la nariz no cabe Bro, te pasa lo mismo que a mí Al revés o algo No, al revés ¿Cómo que al revés? Tío, pero, ¿y si me aplastas? ¿Me la aplasto de alguna manera? Prueba, hermano, ¿cómo te va a aplastar el hueso? Te aplastas la carne bien Pero el hueso es difícil Como no me rompa la nariz, ¿no? No, es que es la nariz lo que me falla, tío Está entrando, está entrando, está entrando Está completamente loco, chaval Bro, 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 bro ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele la valla, tú? ¿Sacarla, hermano? ¿Es más fácil o más difícil? Tienes la nariz toro roja, hermano Sí, la tengo roja Ahora tienes que forzar, pero para el otro lado, ¿sabes? ¿Cómo lo he hecho? Hostia, doblada pa' Creo que te la partes Sí Esto es mentira, ¿no? Hermano, quiero aprovechar para tocar el culo, tío Mira No, bro, bro, bro Esto es una broma, ¿no? Bro Espérate, a ver, relájate, chacho Respira, hermano Claro, los boquetes en los que es pecho Si te metes la gire pa' dentro Encoge, pero el cráneo ¿Cómo se encoge un cráneo, bro? No pienses en nada Así el cerebro de la chica Si pongo la mente en blanco, entro, ¿no? A ver la nariz ¡Ya, chacho! En estos casos, ¿a quién se llama, la ambulancia? Habría que cortarla, vaya, vale Pero no, me han parado ya ahí Hermano, es que tú imagínate Si vienes los bomberos, cortas con una sierra aquí Y está aquí tu colega Y está mi colega ahí Hermano, cállate, cállate, por favor Olor, 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 me estoy riendo Pero no me hace ni puta gracia ¡Hermano! Tío, la nariz como... Hermano, que no me entra la nariz, ¿eh? Pero es que tienes que forzarla pa'l otro lado, ¿eh? ¿Se ha hecho pa'l lado? Pa'l lado ¡Hostia, manín! Hermano, ¿tú crees que te puedes quitar la camiseta? Que luego si se la quita, ¿cómo se la pone, bro? Eso es verdad, ¿eh? A ver cómo te la quita Hermano, me parece muy complicado lo que está haciendo Forzando la nariz contra la camiseta Escúchame, no te quedes atrapado que te aboba Hermano, mira cómo tiene el cuello, chaval Dios, hermano, de la presión Hostia, chaval, ¿en serio? ¿Estás bien, bro? A ver No es el mejor momento de mi vida, la verdad A ver, espérate Me estoy tomando... Es plan Estamos los cuatro, nos estamos riendo Pero la situación... Pero el colega está atrapado Esto es surreal Espérate, escúchame, escúchame Solo por saber En caso de que no pueda salir ¿Qué se hace? A los bomberos, bro De una Lo cortarían por aquí, por aquí Y te quedarías con un collar Te quedarías con el collar Hermano, me hago aquí un veinticuatro Yo a los bomberos nos llamo ¿Y si cogemos y nos vamos? Bro, jale Es una movida si nos vamos Bro, yo creo que ya de la presión sales sí o sí, hermano Venga, bro Nos sentamos en ese... No estás de cachondeo, ¿no? ¿Tienes cachondeo el qué? ¿Yo o tú? Sí, tú ¿Yo de qué? Pero si la han metido Yo creo que la puedes sacar, ¿no? Pues la idea Pero es que he presionado a la nariz un montón A ver la nariz Hostia, está roja, cabrón Es que noto que me va a partir el frenillo a la boca Bro, la camiseta te está haciendo... Te está haciendo... Me la quito o la pongo, bro Tengo una idea Quítatela, hermano Si te cogemos las piernas, el Tessin y yo Y te sacamos con cuidado Pero que nada, que... ¿Qué piernas, bro? ¿Pero qué piernas, bro? Si la... Es para que salga más rápido Es para el pelo Es crema salada Es champú seco, hermano Es crema salada Que no Que protector solar capilar Que protector solar capilar ¿Qué dice, hermano? Eso existe Sí Esto es para que... La nariz le vale, bro En serio, hermano Ya está, ya está Gua, tío Hermano, me voy a hacer doño Pero la voy a sacar Te la va a meter para dentro el líquido ese, ¿eh? No, ya está, no La saco fuerte y ya está Venga, una, dos Ay, 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 ay Ay, 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 ay La cabeza te he dicho Mucha arriba, ¿eh? Dios Esa es la muñeca Dios, mi colega Yo la nariz, brío No, la nariz, bro La nariz, chaval Hermano Madre mía Parece río Oye, ha salido al final, ¿eh? Una cosa que ha salido Yo no me estoy en la cabeza ya ni para atrás Hermano, estoy todo rayado Lo que acaba de pasar No, no, pero que por poco Tenemos que llamar a los bomberos, ¿eh? Espérate He podido salir Porque el Tessin Madras crema solar Le he untado como si fuese deslizante Y he podido sacar la cabeza Te lo ponen todo Pero has tomado con mucha más ansiedad Pero por cierto estaba muy rayado, ¿eh? Hermano, yo al principio pensaba que estabas cachondeándote de nosotros ¿Cachondeándome de qué? Digo, venga, nos vamos, hermano Ya sacará la cabeza el suelo Pero que va Sí, os invito a que la metáis alguna O es lo que pasa Yo la meto, bro A ver, chulo Yo la meto en todos lados Vale, chavales Nunca hagáis algo así La verdad que Estamos aquí con el pavo La verdad, haciendo el tonto Quisiboquete y tal He visto que me entraba Pero no sé por qué O sea, meterla Me ha costado Pero sacarla Ah, porque Ya sé por qué, bro Porque antes era así Claro Y no es lo mismo que para abajo Creo Dios, es verdad Sí, sí, sí Mira, mira Así como que Tienes más cabezas Y así tienes menos cabezas La gran teoría Una lámina es que Encima ha sido una ansiedad Porque yo me he quedado atascado en boquetes Pero de cuerpo entero De cintura Pero, bro, de cuello, bro Parecía coña, cabrón Parecía coña, hermano No, en verdad No creo que la metáis En verdad, eh Pasa No, así que me da un poquillo de aspe Ya que ha pasado tu nariz tantas veces No pasa nada Si será por boquetes Mira todos los que tienes Pero están sucios todos, también Chavales, hemos venido a hacer un reto de parkour Muy duro y muy físico Y si nos vamos ya por eso Que al final no sé si el vídeo será de la pared Si será de este boquete Pero, madre de Dios, que ansiedad Espero nunca haber visto más una situación así Estamos llegando a la pared Y ha sido verla Se me han quitado las ganas de vivir al ver la pared, bro Chavales, se está allí, ¿vale? Bueno, aquí no se ve nada ¿Cuánta altura creéis que tiene esa pared, bro? Dejadlo en los comentarios, hermano Quien lo diga bien, le doy corazón Bro, no De ahí no te puedes caer porque te revientas Ni el kiño aguanta ese fondo, ¿sabes? Bro, es que aparte de reventarte Te atropellan, ¿sabes? Llegamos a la escalera y la enseñamos Mira a mis coleas calentando ya, ¿eh? Pero se hace por dentro, ¿no? ¿Qué por dentro? Por fuera De arriba del todo Donde tú quieras A ver, lo bueno es que No hace falta irse a la punta de arriba En plan, podemos hacerlo donde queramos Bro, imagínate Lo das todo Y no puedes subir a plancha Hermanos Tienen que ayudarte tus colegas, ¿sabes? Chavales, espero que me subáis, ¿eh? Aquí están las cuasas Para ayudarnos entre nosotros Vale, chavales Aquí está la pared, ¿vale? Que aquí está bien Pero es que según donde vaya Evidentemente, quizás Entero Incluso aunque no haya altura Es una burrada Pero de verdad, ¿eh? Vamos a subir Que está mojada la pared Está muy frío Eso sí es mojada ¿En serio? Me he puesto nervioso, mira De los nervios, ¿eh? Está mojada, no me jodas, tío Está mojada, de verdad Dios, es que está todo empapado, tío Está mojada, pero se puede hacer Me voy a subir arriba del todo Lo malo es que con todos los coches que pasan Imaginaros el coche Cuando ve a alguien colgado de ahí, ¿sabes? Le da un infarto Bueno, es que la punta arriba es un locurón, ¿eh, chavales? O sea, de aquí Dios, bro Vamos a probar algunas para calentar Y ahora vemos lo que pasa Esto es para venir quizás más en verano Para que no haya tanta humedad En fin, vamos a echar un vistacillo Tengo un plan para calentar Como eso está mojado y esto no Sería secarte aquí Sin que te atropeguen los coches Joder, qué movida Tirarte a brazos aquí Y ya de aquí empezar a subir Y hacer un par de paredes Vamos a probar No, bro Si hubiera que te tiraba atrás, ¿eh? Quizás ahora podemos forzar algunas paredes Pero para hacer una travesía larga Probad, probad, tío Hostia, como riparan las manos, compadre ¿Sí? Hostia Bueno, el Taizen, ojo, ¿eh? Mira, mira, mira Bro, 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 ¿eh? Ha hecho quina de 20 Ha hecho 2 o 3 Mira, el Quiño se ha reído ya El Quiño siempre ha... Sí, espérate Joder Joder Hermano Qué mía la mano, bro Se hace polvo la mano Está muy frío el muro Encima tiene como muchos pinchitos Esto se rompe A ver, podéis probar ahora mismo lo que podáis Pero yo tengo una pregunta, chavales ¿Queréis que volvamos y hagamos aquí una competición de verdad en verano Con el muro seco, bro? Yo me apuntaría a hacer la competición en verano Porque es que yo soy muy delicado Tengo las manos muy delicadas Y aquí me hago daño, tío Que nada daño Es que la pared como resbala por esta mojada Te tira para abajo Y evidentemente es aquí Y bueno, aquí cuesta Pero luego a 12 metros de altura Tiene una pena Venía nervioso por esta pared Luego con vuestras manos, chavales Si dejáis un montón de me gusta Un montón de comentarios diciendo Hostia, Alex Quiero que volváis Quiero que la liéis Quiero saber cuánta pared podéis recorrer Porque yo tengo curiosidad de ver a Quiño Haciendo esta tope A Tyson A Josef, cabrón Los tres titanes Y por otro lado Si no quieres el vídeo Me puedes decir Alex, en verdad prefiero que no Lo veo un vídeo aburrido Que en verdad Ojo el que diga eso, eh No, es broma, broma Yo creo que lo querréis ver Pero vosotros decidís, ¿vale? No sé si aún así Alguien que ha probado su límite A día de hoy Quiño barra Tyson A ver, yo creo que lo pruebo Si lo pruebo el Tyson Habrá que probarlo también, ¿no? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba Siempre para arriba Comienza la hora de la verdad Quiño y Tyson Son los más preparados para esto Así que veremos a ver cuántas se hacen Yo empezaría de aquí En verdad Cuando queráis, cuando queráis Muy repara, eh Es que estoy sufriendo de verte, bro Pero vas bien, eh Ve contándome, por favor Ya está, ya está, ya está bastante alto, eh Sí, ¿no? O sea Ya, a partir de aquí Un fondo no Ni de coña Uy, aquí se parte Cuidado, cuidado, cuidado Hermano, estás haciendo un montón, eh Estás muy alto Vas, vas, me cago Vale, vale, vale Pero he perdido la cuenta Porque me he puesto muy nervioso, eh Me he cagado, ¿sabes por qué? Porque se podría haber hecho más Mira, aquí se empieza a partir Se empieza a partir, bro Encima, bro, que tiene esto Mira, mira, mira Que se empieza a partir, hermano Esta es la sensación que tenía Que se partió todo el rato, mira Así todo el rato, bro Y cuando se me va la mano Y me meto ahí una Vamos, me busco otra lesión Lo que no sé es cómo Ha aguantado tan bien, tío Vale, vale Una Vas bien, vas bien Vas rápido, vas rápido Dos Es que es lo que es muy rápido, eh Tres Hostia, se rompe Cuidado, cuidado, eh Cuatro Cinco Tengo que ver que esto se rompe, queño, eh Claro, bro No metes la mano, no metes la mano Sí, a subir Ten cuidado aquí, eh Ten mucho cuidado aquí El Titan ha hecho una más, creo Vamos ya Dios Dios Bro, ha sido un empate, creo, eh Ha sido un empate Tal cual, eh Tengo necesidad para caer, bro Bájate, bájate, bájate No me lo puedo creer Empate Quiño Otra no victoria Ha sido un empate Duro, eh Muy poderoso Empate, empate, chavales Muy bien Yo he hecho una más, eh Yo siendo segundo le hago una más, eh Es verdad, el Quiño ha hecho la última Porque me ha preguntado Tú reventa, me dice ¿Estáis bien ha hecho más? Y le digo Sí Había un poco de cheto en la pared, eh ¿A que sí? Ahí he dicho En verdad pasó Estaba como así Digo Ya pasó Chavales, enhorabuena Bien luchado Muy bien Y deciros que en vuestra mano Depende de que volvamos aquí en verano Porque si se han hecho siete niveles así No veo complicado ¿Vosotros pensáis que en verano? Si se apoya esto en verano, hermano Yo digo, vamos, al final Si se apoya este vídeo ¿Suelve que se hace entero? ¿O para arriba o para abajo? Para abajo, 100% Para arriba yo creo que... Que no Bueno, chavales Pues lo veremos próximamente En unos meses en veranitos Venimos aquí todos Y la liamos Pardísima Quiño casi consigue la victoria Bueno, ha sido victoria Empate Quiño, la próxima vez, bro Confiamos en tu victoria, eh Ya te toca, eh Es como Messi, bro En plan, te toca, tío Antes de que te jubiles Una victoria, ¿vale? Una victoria antes Venga, eso está asegurado Pues nada, chavales Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el vídeo de mañana La aventura de hoy ha sido rarísima Es que estoy rebobinando, bro Lo que hemos hecho Y no ha tenido ningún sentido esta tarde Ha sido raro, eh Pero divertido Que nos vemos mañana Como cada día a las 3 de la tarde, chavales Un abrazo muy fuerte Y hasta mañana Chao